Descárgate ya la aplicación OneFootball que está sonando a nivel mundial. Es una aplicación totalmente gratuita en la cual vas a tener a tus equipos favoritos del Madrid, del Chelsea, del Bayern y un montón de cositas más. Es sumamente sencilla y no tienes que pagar nada por esta aplicación. Puedes seguir todos los partidos, tanto de los de Europa, los de Sudamérica, sin ningún problema. Así es el tema de los traspasos, que también es una locura para que sepas que tus jugadores favoritos pueden ir a los mejores clubes e incluso saber hasta el precio. Bueno, esta aplicación está a nivel mundial y tú la tienes que tener totalmente. Así que no te pierdas más OneFootball, todo está en la descripción. Es solamente un clic, chicos. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 19 pues con Sella Libra Gamer. La verdad que estoy muy contento porque voy a iniciar una nueva serie. Espero y tenga bastante, pero bastante apoyo y mucho éxito que estaría muy, pero muy guapo. A ver, vamos a explicar un poco en qué consiste esta nueva serie. Sí, esta serie creo que no la he visto a ninguna persona. Es muy parecido a lo que son los Full, en este caso los Full de la plantilla, Full Barcelona, Atlético y otros más. Eso lo voy a seguir haciendo al canal sin ningún problema. Pero ahora va a haber una serie muchísimo más tocha. Sí, muchísimo más tocha, chicos. Y bueno, pues en esta oportunidad tenemos el aprecio de estar en la cuenta de nuestro amigo César Guerra, que es un peruano. Así que un saludo muy especial para ti, César. Y también para todos los que son de la Blanquirroja, que es su liga. Bueno, ahí está viendo la banderita. La mayoría de estos son peruanos, pero me indicó que se puede agregar cualquier persona. El mínimo de GRL que piden es de 97. Ahí están todos los miembros, chicos. Mínimo 97 están pidiendo en esta liga para que se puedan agregar. El país, la región es cualquiera. Sí es cualquiera. No hay un país en específico. Están en el top actualmente. Así que los que estén bienvenidos, pues sería genial. Y bueno, como les venía contando, esta serie va a ser muchísimo más tocha. ¿Por qué? Porque vamos a traer equipazos, equipazos al canal de mínimo, mínimo, GRL 100. ¡Wow! Ahí es cuando ustedes tienen que decir, ¡Wow, Seiya! Bueno, estoy haciendo una dinámica parecida. Sí, chicos, GRL 100 como mínimo. Obviamente con 120 de química. Tampoco no es que me mando con 100 y punto. No, 100. Con 120 de química para traer lo mejor de los equipos actualmente al canal. Y este va a ser el primer video. Así que espero y tenga bastante apoyo. Y de verdad, gracias, gracias por las suscripciones que día a día me apoyan muchísimo. Sé que mi internet no va del todo bien por el tema de mi celular que tengo. Pero bueno, estoy seguro que con las donaciones que a veces estoy recibiendo o el apoyo de algunas personas. Voy a poder cambiar este equipo y traer un mejor contenido posible al canal. Así que bueno, pues nada, igual quien quiera donar en la descripción es bienvenida. Y si no pueden, pues no hay problema. Tampoco no es que se les obliga ni nada de eso. Y bueno, ahora sí, chicos. Vamos a armar un full de mínimo G100 de GRL con 120. Así que es un madre mía que equipazo. Vamos a empezar. Venga, que vamos a empezar cambiando. Va a ser totalmente aleatorio. Acá tenemos para empezar, ya tenemos a Xiao. Sí. Xiao llega hasta 100. Ahí está, lo están viendo. Vamos a ser totalmente distinto. A ver, venga, acá le metemos un MSO. Y acá encontramos a un poderoso Hazard, chicos. Madre mía. Ya tiene a Hazard. Sí, Hazard. De la media de 93. Wow, wow. Si estamos viendo a estos jugadores, imagínense lo que va a salir después. Qué bestia. A ver, vamos a ser totalmente aleatorio. Y acá tenemos a Allison, que la verdad está guapísimo. Increíble, increíble. A ver, pasamos a otra posición y vamos a ir por el LD. Y tiene a Diogo. Ahí está Diogo. Diogo. Sí, Diogo. Ahí está genial, chicos. O sea, muy buena carta. Está sumamente chetado. Bueno, ahora pasamos y nos encontramos con un extremo derecho, ¿eh? Y bueno, acá aparece pues Radford. La verdad que Radford es de los mejores. Está altamente chetadísimo. 111 de velocidad. 108 de aceleración. Una bestia tremenda. A ver, pasamos con la defensa. Ahora sí. Y nos encontramos al primero, Bailey. Miércoles, Bailey. De héroes. Una carta sumamente especial. Y el otro que acompaña es Smalling, chicos. Jugador de ojeador que es una bestia. Una bestia tremenda. Está sumamente guapo. Y bueno, pasamos acá para el extremo izquierdo. Y nos encontramos a Alexis Sánchez. ¡Madre mía, chicos! ¡Alexis Sánchez! Sí, Alexis Sánchez. De verdad, está brutal. Ahí está Alexis Sánchez, ¿eh? Y acá, si seguimos pasando, nos encontramos acá. Tenemos acá a Saúl y tenemos a Pogba. Obviamente vamos a elegir a los de mayor media. O sea, casi que Saúl entraría directamente. Ojo, que tiene que dar 120 de química. Y bueno, el otro viene a ser Pogba. Ahí está, chicos. Y bueno, no sé cómo quedaría. Creo que Saúl no convence del todo. Español, que esto que el otro. Radford. Ay, 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 ay. Mmm, 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 mmm. No, definitivamente no va a convencer, chicos. No, no va a llegar por la química. Si no, ya llegaría normal, ¿eh? Y bueno, como último, tenemos acá dos opciones. En realidad hay tres. Hay cuatro. Hay varias. Tiene a Messi, tiene a Gabriel Jesús y tiene a Antoine. A ver, si metemos a Messi y da la química, se queda. Si no, simplemente Gabrielito. No, definitivamente no llegamos con la química, chicos. Así que Gabrielito va a estar ahí presente. 100 de química, jugador de la Champions. Y ahí está. Primer equipo de GRL 100 traído al canal, chicos. Espero que esta serie se apoye a muerte porque está brutal. Así que vamos a ir cómo queda este equipo en los que son realmente los partidos importantes. Ya estamos en el ataque enfrentado. 100 de GRL con 120 de química. Una bestia. Y nos toca un full. Sí, bueno, no, no. Casi, casi, casi full PSG porque ahí vi un tributo curto, chicos. Así que tenemos ventaja. Qué bonito se siente tener la ventaja, ¿eh? Me gusta la equipación. Está muy, muy, pero muy guapa. Así que a ver, venga, a ver, acá tenemos a Fred, Gabriel Jesús. A ver cómo va, cómo va. Y una, qué especialidad, qué especialidad. Muy bonito, ¿eh? A ver otra vez Gabriel Jesús. Venga, ahí está perfectamente. Dos a uno. Muy bien, chicos. De verdad, qué bonito se siente esto. A ver, a ver, Sánchez. Sánchez pasó. Sánchez y también Sánchez, chicos. Qué hermosa. Esa, esa equipación de qué club es? Es de algún club conocido. ¿Será del Chelsea? Sí, será del Chelsea, chicos. No lo sé. Puede ser. Creo que sí es la del Chelsea. A ver, me lo pueden confirmar en los comentarios, por favor. Y a ver, venga, a ver. Obviamente que voy a seguir trayendo, como ya les indiqué, equipos de full. Sí, equipos de full, chicos. Así que tu equipo podría aparecer en el canal. Sería cuestión que te comuniques conmigo y estaría muy, pero muy chetado. También, obviamente, voy a seguir trayendo esta clase de equipo siempre y cuando tenga bastante apoyo. Mínimo de 100 para arriba. No necesariamente es un full, pero es un top, top, top. Así que, a ver, a ver, a ver si ahí ganamos. Maldita sea. No me digas que voy a perder, eh. Venga, venga, venga. Que tengo que apresurar las cosas. Si no, se me va el tiempo. Cabezazo. No llego al cabezazo. Bótala. Bótala. A ver, estamos 5 a 5. Tengo grande oportunidad. Él me acaba de meter el sexto. Obviamente, nosotros también. 6 a 6. Ay, pero qué clase de inmortal se acaba de hacer, eh. A ver, acá tenemos a Radford. Radford. Maldita sea su portero, chicos. Dime que no me la mete. Dime. Ay, por, por. Bueno, al menos no nos la metió. Segundo partido. Ay, nos tocó una madre mía de equipo. 102 de GRL. Ay, 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 ay. El primero era para ganarlo. Sí, la verdad que el primer partido era para ganarlo, chicos. Ahora sí creo que vamos a recibir nuestra propia medicina. Esperemos y poder empatar como el otro rival. No sé qué es lo que vaya a suceder. A ver, acá tenemos a Fred. A ver si la aseguramos. Y no, la llegó a sacar. La llegó a sacar, chicos, eh. De verdad que acá sí sus porteros tapan. Pero yo cuando los uso, no llegan a tapar. Bueno, ahí está uno a uno. Uno a uno. Vamos bien, vamos bien. A ver, acá tenemos a Gabrielito, Jesús. Gabrielito. Gabrielito. Si llega a pasar, maldita sea. Maldita sea. No llegó a pasar, chicos. No llegó a pasar, Gabrielito. Ay, y lo malo es que empezamos de atrás. Ah, sí, empezamos desde el fondo. Eso es lo malo. Se nos complica demasiado de esa manera. A ver si acá la puedo meter. No llego. Si llego, la pateo. Ay, me la fallé encima, eh. Me la acabo de fallar. Fuck, chicos. Me la acabo de fallar. Esto no puede fallar ahí. No puedo fallar con los tiros de calidad. A ver, Dioguito. Dioguito. Pasó Dioguito. A ver, entra acá, Gabrielito. Maldita sea. Pero ese portero, chicos. Ese portero está sumamente chetado, eh. A ver esta. Si la metemos. Ahí está. Tres a cuatro. Esperemos si nuestra defensa está haciendo su mejor trabajo, eh. A ver, acá tenemos a Gabrielito. Gabrielito. Si llega a pasar, Gabrielito. Gabrielito. Patea. No patea. No pateo. No pateo. Maldita sea. Bótala. Bótala, por favor. Bótala. De verdad que esto es lo que todavía no me gusta del FIFA. Del FIFA móvil, chicos. Que la verdad tenemos ahí. Se demora mucho. Se demora mucho en que justamente nosotros podamos iniciar una segunda jugada. Sí he perdido. Lo sé. Y encima no me dieron ni una fucking oportunidad. O sea. No me jodas. De verdad que. Esto es increíble. No me dan ni una fucking oportunidad, chicos. Ahí está. Cero. Cero. Y bueno, chicos. Hasta ahí nomás fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado demasiado. Sí. GRL 100 con 120 de química. Así que. Si es que quieres más videos así con equipo chetadísimo. Sí. De mayor de 100 para arriba. De verdad. Mínimo este video tiene que llegar a 800 likes. Sí. Creo que es una suma bastante baja. 800 likes para seguir trayendo equipos de 100 a más. Así que. De verdad. Me gustaría que apoyes bastante. Si no. Simplemente lo dejamos ahí. Si no te gusta. Y listo. No hay ningún problema. Pero bueno. Así que chicos. Mis redes sociales están en la descripción. Facebook. Twitter. e Instagram. Y también los grupos de WhatsApp están en la descripción. Así que chicos. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho. Chau chau.